¡Hola! Soy Verónica Primucci. El día de hoy les quiero leer un cuento de mi libro, Un viaje de ida a cuentos fantásticos. Esta viene una reseña aquí atrás, este es mi libro. Este cuento que les voy a leer es como una ironía, una burla, porque a todo le decimos wey, todo, todo, o qué onda wey, hola wey, adiós wey, ay, oye wey, todo le decimos wey. Entonces este cuento habla de eso. Les quiero comentar también, pues, que no se olviden en escribirme si tienen algún comentario o si tienen alguna idea, pues escríbanme a mi página de Facebook, es Verónica Primucci Artista, o en el Instagram, que es arroba Verónica Primucci, o Twitter, que es arroba veroprimucci. Y bueno, les voy a decir, vamos a comenzar. Esto se llama otro wey. Todo estaba listo. La tina del baño con agua, el jabón de bebé y una toalla blanca sobre la pequeña mesa de madera junto al lavabo. En la mente estaba un poco frío. Carlo cerró la ventana y prendió el calentador portátil chico que siempre tiene en la esquina del baño. Wey, ¿dónde estás? Es sábado. Te toca baño, me gritó Carlo. Wey, es mi nombre. Tengo cinco años viviendo con Carlo. Soy su compañía, confidente, su mejor amigo y soy un perro salchicha. Wey, wey, ay, aquí estás. ¿Dónde estabas metido? Metido. Estaba lavando el cuello de tu camisa con mi lengua, tratando de quitarle la mancha de un besote que te plantó una vieja. Le ladré. ¿Listo? Ven para acá. Se acercó Carlo. Me cargó y me quitó el collar azul marino de tela en el cual amarrada una pequeña argolla, tiene una plaquita con mi nombre y un teléfono grabado. No me quites mi collar. Estás viendo que es lo único que me identifica como un perro de clase privilegiada. Le ladré. Ay, ¿cómo hueles? A pescas, wey. Me gritó Carlo. Pues claro, menso. No me has bañado hace cuatro meses. ¿Con eso que te fuiste a un viaje de trabajo? Tu madre me visitó todos los días. Me sacó a pasear, me dio mis croquetas, pero baño nunca me tocó. A ver, estate quieto, wey. Déjate mojo un poco para ponerte el jabón. Carlo me enjabó. Usó shampoo para bebé porque es más suave y no me reseca tanto la piel. Finalmente me bañó completito. Hasta limpió mis partes íntimas dándose cuenta que soy muy macho. Tengo todo bien formadito. Después del suculento baño, me secó el pelo diminuto con la secadora. En realidad era para no dejarme mojado porque hacía mucho frío. ¿Qué tal? Así debes de estar todos los días, oloroso y guapo. En ese momento sonó el teléfono. Ring. Y Carlo contestó. Bueno, hola, wey. ¿Cómo estás? Se me hizo extraña la conversación porque me acaba de ver y sabía cómo estaba. Y ahí voy corriendo a sus pies. ¿Qué onda, wey? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Carlos me dijo intrigado. Pues me hablaste tú y me dijiste que viniera. Le ladré muy enojado. Carlo me acarició muy efusivo. Bueno, casi me deja todo mareado, pero de vez en cuando es tierno conmigo. Mi dueño se metió a bañar y yo me dediqué a terminar de secarme lamiendo todo mi cuerpo. Tocaron a la puerta y ladré como loco avisándole a Carlo. Pasa, wey. ¿Cómo estás? Otra vez la misma pregunta. Estoy bien. Le ladré. Muy bien. ¿Y tú? Contestó el muchacho que acababa de entrar. Muy bien, wey. En mi viaje cerré varios proyectos y empiezo a construir el hotel la próxima semana, le dijo Carlo a su amigo. No lo podía creer. El muchacho se llamaba igual que yo. Siéntate, wey, le dijo Carlo. Gracias. Qué bueno que las cosas se dieron como tú querías. Sí, estoy muy contento. Wey, ¿quieres algo de tomar? Ven, tengo varios licores por aquí. Y ahí voy otra vez, corriendo a los pies de mi amo. No, quítate, wey, me dijo Carlo enojado. Oh, pues. Primero me llamas y ahora me mandas a la chica. Subí el tono de mi ladrido. Oye, ¿qué le pasa a tu perro? Está medio loco. Dicen que a esta raza de vez en cuando se le zafan los tornillos, dijo su amigo. No me cayó muy bien el muchacho. Toda esa tarde me la pasé levantando mis orejas, corriendo de la sala a la cocina y todo porque su amigo y yo nos llamamos igual. Ay, era desgastante, pero finalmente se fue. Wey, pues ¿qué te pasa? Te la pasaste dándonos lata toda la tarde, me dijo Carlo molesto y preocupado a la vez. ¿Cómo que dando lata? Si me la pasé obedeciéndote todo el pinche día. Que wey, ven. Que wey, siéntate. Wey, come. Wey, vamos. Wey, cállate. Wey, wey, wey. Ladré con todas mis fuerzas. Sonó el timbre del departamento. Rick, ya voy. Deja de ladrar, wey, me dijo mientras me quitaba de su camino con su pie. Hola, pasa. ¿Cómo has estado, wey? ¿Qué? No puede ser. Otro amigo de Carlo que se llama igual que yo. Que lo aguante su abuela. Ladré, ladré con todas mis fuerzas hasta que Carlo me encerró en su cuarto y por fin me dejaron en paz. Bueno, este es un cuento que viene en mi libro. Ojalá les haya gustado. Es un viaje de ida, cuentos fantásticos. Y les recuerdo que pues puedan comentar, síganme en YouTube. Tengo mi página que es Verónica Primucci Artista, el Instagram que es arroba Verónica Primucci y el Twitter que es arroba Veroprimucci. Bueno, los dejo y los espero a la próxima. Adiós.